Tiene que estar mi amor al aroma del vino en la baguala Tiene que estar mi amor en la copla guitarra antes del alma Tiene que estar mi amor al calor de la hacienda Con su andar campesino en la cintura Con la suave fatiga y en el vientre la edad de nueve lunas Tiene que estar mi amor en el verde salobre del verano Tiene que estar mi amor con ternura llovizna entre las manos Tiene que estar mi amor al calor de la hacienda Con su andar campesino en la cintura Con suave fatiga y en el vientre la edad de nueve lunas Tiene que estar mi amor al aroma del vino en la baguala Tiene que estar mi amor en la copla guitarra antes del alma Tiene que estar mi amor al calor de la hacienda Con su andar campesino en la cintura Tiene que estar mi amor a ti Tiene que estar mi amor al calor de la hacienda